Bueno, muy buenas a todos, hermosos y hermosas, estamos aquí en... Vale, vale, en Max Payne 3. Casi se me olvida poner a grabar el audio. Vamos a ver qué tal se nos da la partida, estamos en chatarrería, como podéis ver. Bueno, vamos a ver por aquí, en esta zona. Como ya sabéis, se suele meter la gente en este edificio del medio. Así que vamos a intentar hacer... Un poco de amigo, unos pocos amigos, por aquí, por medio del mapa. Me funde, me funde. Cobertura, voy a tomar por culo. No pasa nada, no pasa nada, vamos para allá. Bueno. Bien, ese es nuestro. Vamos, vamos. Llevo la K-47. La veis que está en color plateado, bueno, le puse el tinte. No tengo las piezas, como sabéis, el tinte dorado se consigue en la campaña, coleccionando las... Se consigue coleccionando las partes, diferentes partes que hay coleccionables de armas. Y bueno, sí que tengo alguna dorada, pero pocas. No llevo secundaria. No llevo secundaria. Bien, vamos por aquí. No me suele gustar meterme ahí en la casa. No sé ni cómo lo maté. Madre mía. Por el salto para atrás. Bueno, 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 bueno. Estamos on fire. Disparo al aire. Disparo al aire. Bueno, la verdad que la mayor putada que tienes es a que la gente se atrinchere por ahí atrás o... ¡No! Me pilló recargándome con 10. Bueno, vamos, vamos. Cago en la mar. Teníamos ahí una racha buena, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos ganando. 19, 18 ahora. Mucho tiempo. ¡Queda partido! ¡Queda partido! ¡Suscribiros! ¡No! Por imbécil. Por subnormal. ¿Quién coño me manda a saltar ahí, joder? Bueno, este cae, este cae. ¡No! ¡Me ataca! ¡No, no huyas! ¡No huyas, cobarde! Sigo bien. Tenía un analgésico. Bueno, ese va a venir, ese va a venir fijo. Tenía un analgésico. La tipa. ¡Uf! Bien. Bueno, ya que estamos por aquí... A ver si... Pescamos a alguien por aquí abajo, que venga por aquí. Mucha gente suele entrar por aquí debajo. Ahí viene uno. ¡Uf! Tía, no sé si fue lag o se desplazó ahí. ¡Ugh! Nada. Contra... Contra la RPD. Mucho más potente que la AK. No tuvimos nada que hacer. Bien, bueno. Vamos a seguir por aquí. ¡Uf! Hay un poquitín de lag, ¿no? Parece que la gente se teletransporta por ahí. Bueno, seguimos por aquí. Vale. Creo que tienen el respawn en esta zona de la izquierda. Por ahí. Tiene que estar. A ver si sale algo. Vale. Fijo. Tienen el respawn seguro ahí. Potenciador. Bien. Tienen que estar por esta zona. Vale. Aquí hay otro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Sí, otro! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a huir de aquí un poquito. Bien. La verdad que salió bien la jugada del respawn. Ahora estaremos nosotros renaciendo por esta zona. Estarán... Bueno, otro por aquí. Seguimos disparando. Bien, bien, bien. Lo cazamos. Lo cazamos. Vale. Estarán naciendo para el otro lado. Casi no tenemos balas. Vamos a... Me gusta. Me gusta el rollo de... De saquear cadáveres. Me gusta. Es peligroso. Porque la gente se suele poner la trampa. Para cuando lo registres exploten. Pero... ¡Uf! Yo me suelo arriesgar. Me suelo arriesgar. Porque... Hemos venido a jugar. Aquí. Entonces... Si no arriesgas... Pues bueno. Por ejemplo, ahora tenemos un analgésico que nos viene de puta madre. Y tenemos balas para... Para fundir a alguien. Así que... Si utilizamos bien el potenciador... Lo vamos a usar aquí. Vale. Tú vas a salir... Vas a salir por la derecha. ¡No! Ahora... Ahí está. Fuera. Bien. Bien. Más potenciador. Bueno, en teoría... Alguno nacerá por aquí, supongo. O debería estar por aquí. Aprovechamos rápido. Bien. Ahí están. Vale. Fuera. Con el potenciador. Bien. Bien. ¡Ah! Me disparan. No sé de dónde. Vale. Ahí está. ¡Vamos! Sí, señor. Bueno, como veis, recuperé un poco de salud al matarlo. También llevo la habilidad de recuperar un porcentaje de salud cada vez que mato a alguien. Bien. Bueno. Tenemos potenciador. A tope. Vamos allá. A ver si queda alguno. Uno. Vamos con este. ¡Vale! Doble. Sí, señor. Bien, bien, bien. Se nos pone la partida muy, muy de cara. La verdad es que llevamos una racha muy fresca ahora mismo. 45-28. Bien, bien, bien. Quedan dos... Bueno, dos minutos. Muy mal se nos tendría que poner para perderla. Vamos a mirar por aquí. A ver si viene alguien. Lloven granadas. Nacen en el otro lado. ¡Uy! Tú con la vida que tenías, macho. Vamos a meternos ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, joder. Cago en la puta. ¡Ay, Dios! Bueno, la verdad es que la racha fue... Yo creo que fue larga, ¿no? Yo creo que... No sé cuántos, la verdad. A ver si al final lo vemos. Bueno, uno y medio. Catorce arriba. No creo que tengamos problema en ganar la partida. Buena partida en chatarrería. A ver si no la cagamos ahora y... Hacemos 34 muertes. Bueno, aquí estamos. Ya empezamos a cagarlo. Bueno, 21-7, ¿eh? Bien, bien. Buen porcentaje de... De muertes, sí señor. Vamos a... Un regalín. Ahí vienen los reyes. No, no, no llegaron. Cago en 10. Vale, la gente va a empezar a trincherarse ahora. Va a querer morir un poco y se va... Se va a trincherar por aquí. A ver si se cuece algo. Bueno, pues nada. Como el gameplay se está... El gameplay en castellano se está terminando. A ver si cae alguno más. Aprovecho para... Bueno, recomendaros que esa palmera no... Algo tenía. Algo tenía. Aprovecho para recomendaros... El vlog. A que os paséis a echarle un ojo y demás. Lo tendréis en la descripción. Algo que otro vídeo de Max Payne y Far Cry que tenéis por el canal. Gears of War. Forza. Que se colgó algo nuevo el otro día. Echarles un ojo que... Hay alguien por aquí abajo. A ver si... A ver dónde está. Vale, ahí está. Vamos. Oh, qué capullo. Oh, qué cabrón. Tenía un analgésico. Qué putada última muerte ahí. Pero bueno, si no me equivoco ganamos. Vale. Ahí detrás con el cadáver. Sí, señor. Bueno, buena partida. Bueno, pues nada. Lo dejamos ahí. Lo dicho. Os recomendamos que os paséis por el canal, el vlog. Comentad lo que queráis. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.